Las actividades de la jornada completa, de 6 a 8 horas, ofrece a los alumnos 400 horas adicionales de trabajo efectivo en el ciclo escolar. La jornada escolar es una acción estratégica eficaz porque el tiempo se invierte en la formación de los alumnos. Directivos y personal docente se enfocan en la tarea de educar con nuevas formas de colaboración y organización, al interior del plantel, con las familias e instituciones que pueden apoyar en el aprendizaje y desarrollo de los niños y las niñas.